¡Suscríbete al canal! No, lo estoy quitando, que diferente Joder, macho, no le doy Y se lo carga el Raúl Que no tiene alcance ninguno de la metralleta esta Ahí la escopeta La escopeta, sí, sí Ya, coño, pero en una escopeta le pegas ahí y lo revientas Sí, sí, claro Claro, ya lo sé Ahí está A ver, si entiendo la teoría la entiendo Pero no acaba siendo real tampoco Alguna escopeta, si le disparas algo le vas a hacer A ver, una cosa es que no... Vale Depende de la... O sea, es lo que ha dicho Cristian Si están muy lejos se abren tanto los perdigones Que ya no le llega ni uno Que ya ni le da, ¿no? Bueno, hombre, a ver A ver, pero si... Se dispersan tanto Colegas, que cazan pájaros con eso, tío O sea, no me jodas, tío ¿Qué están? ¿Los pájaros les pasan por la cara? No, tío No, es lo mismo La escopeta es un rifle con lo que cazan Vale, vale No es verdad Es con una escopeta de perdigones Con cartuchos Con cartuchos Antiguamente En el medievo Es un rifle Lo de la gasta es un rifle No, no Es como una carabina, entre comillas No, hombre, no Que va Yo no... Bueno Eh... ¿Dónde vamos? Porque... Vale Estoy en el avión Eh, eh Hola, hola Hola, hola Ha habido folleteo, eh Ahí al salir del avión No, no, no Sí, te puedes chocar con los jugadores Me he chocado con 3 o 4 Me he chocado con 3 o 4, tío Eh... Hostia, no le he probado Me he quedado... Me he quedado un poco... Un poco... Un poco flipando, así Que te quedas ahí como clavado Que no te dejan moverte bien Eh Bueno, para allí Me están cruzando peña por delante Y se van a otro lado, eh Van gente para allá Yo veo un pa... Yo para allí Se van para la izquierda Sí, sí, por eso Para allí Y tenéis uno delante ¿Vas yo? Sí, sí, sí Tengo uno delante Pero... Se van para el lado izquierdo Yo a ver si puedo caer en el techo No, es Chechu 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 Chechu, a un derrape A un derrape, Chechu Lo mejor de esa serie, eh Yo... El abuelo llamándote Chechu No he visto ni un capítulo de esa serie Ya te lo digo ahora Ni uno El de Meco de Familia Me daba... Me daba tanta grima, tío Me daba tanta grima que... Me parece una explotación de abuelos que no saben ni lo que hacen Vaya Ahí... Ustras, sí, tiene un aire Bueno, porque es un abuelo, sí Un abuelo así Con cara de abuelo ¿Quién ha ido para la bandera ya, el Jonah? ¿Ah, no? Ah, coño, pues... ¿No está? Ah, sí, vale Son estas dos ¿Una UCI? Bueno Prefiero la UCI que... Que lo que llevo realmente Estoy yendo a pillar una, eh Esta que está más cerca 60 metros No, hostia Siempre, siempre Hombre, no sé La mayoría, sí Sí ¿Esto qué era? Ah, vale Si no piensas cuando te subes Tendría que hacer la... En lo de... Arrancarlos Y nunca los arrancan Ya están arrancados La bandier Hombre, aquí donde está el baño hay una ¿Qué queréis coger aquella? Pues ya está, pillada Ah, vale, 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 vale No veas si había banderas aquí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eh Porque aquí en la casa donde estoy yo hay otra Por eso Por eso, por eso le decía Tendría que haber pillado la UCI En vez de la... La F-56 Esta Ya, cojo la bandera, ahí está Hostia de... Joder, loco Vaya... Vaya rapidez, eh Ah, mira P-90 Calor seco Pero bueno A ver, he pillado la otra ya Pues a mí me irían bien Yo llevo tres Vale Vale Bueno, aquí ahora la bandera Soltará otra Dos o tres, eh Sí Sí Yo he cogido quinta de removición Esto va a acabar en la base militar, ¿no? Por lo que está claro Por lo que está claro Por lo que se puede ver Sí, yo he quitado el kit Ya está Solo he pillado el kit Ya me llevaba justo Justo Pues sí, cogemos Justo la fusta Cogemos esa bandera y así ya Sabemos la última Pilla UAV Para Cuando tengamos que movernos No, son 250 metros Si está afuera No, afuera, afuera, no Sí, no, no Sí, no, no Está afuera UOV enemigo encima Putu, 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 putu Trepa Trepa Hostia, a mí lo que me ha pasado Antes, creo ¿No? ¿Era antes con vosotros? ¿O fue ayer? No me acuerdo, tío Que me tiré de un edificio Y caí encima de una Una farola Me quedé ahí en la farola Ahí está el dispositivo ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde hemos empezado? Sí, ahí lo estaba mirando yo Antes Si hemos pasado por aquí Sí, sí Esto lo hemos looteado nosotros ¡Eso! Gente, gente, gente He visto gente que hay Lo veo, lo veo De ahí Hostia, lo veo Yo no le doy, eh Con esto Con lo que llevo Y aparte he visto uno Caer con el paracaídas Más para la izquierda, eh Cuidado Cristian, por tu zona Oh, mira Aquí hay munición Si queréis Aquí hay munición, eh Me dirijo a esa posición Muy bien ¿Qué? Voy, voy, voy En la bandera Mierda Hostia Vente pa' aquí Vente pa' aquí Ahí vas Yo me estoy levantando Espera, espera, espera No te Déjate No te levantes del todo Vale Vale No te levanto yo Joder, la puta Es que me tarda un montón ahora Estos nos habrán Está súper tocado, eh El de dentro He oído por aquí, eh Mira Abatido Muerto No sé, hay uno ahí Guau Está ahí, ¿no? ¿Dónde está? Míralo, está ahí Muerto, muerto Ah, mierda Pensaba que era el Lo he confundido con el Con el Jona, tío Tiro UAV Míralo Míralo Sí, sí, sí He tirado UAV Y está arriba, ¿no? Por eso, el pavo ese Sí, está arriba Vamos a buscarlo ¿O qué? O le tiras el ataque A ver qué pasa con el ataque Uy, ¿quién se lo come? Vale Ni uno, ¿no? Bueno, aún quedan dos, eh Sí, sí, ven, ven Hostia Hostia ¿Vamos a subir o qué? Yo subiría A ver qué tal Parece que solo hay uno, ¿no? Yo no llevo Yo no llevo escudos Tampoco Ten, ten, ten Os suelto, os suelto Os he dejado tres ahí, ¿eh? En la que me pongo yo Toma, toma Toma, que te dejo uno Toma Sí, vamos, vamos Venga Yo llevo el silencio mortal Si queréis voy delante Mira, a ver si se suma por ahí Sube tu brallo Corriendo con el Sí, no, ya Ya se me ha acabado el silencio mortal Así que No voy a decir salto, ¿no? Esto Ahora el tío puede saltar Estamos subiendo y se estira Sí, seguramente Vamos, además Que vamos, Asaco Yo derecha, ¿no? Me toca derecha Sí, vosotros a la derecha No lo veo No lo veo No veo a nadie Vamos a por el armamento No hay nadie A no ser que hayan bajado por aquí Pero sí, sí Vamos al armamento A ver Cambión quad Sí Ahí no hay nadie, ¿eh? Ha venido alguien, ¿eh? Porque están las cosas sueltas por aquí Alguien ha cogido Sí, alguien ha venido Seguro Eso sí Vámonos más para el medio ¿No? Vamos a quitar ya Escuchan tiros, ¿eh? No sé dónde se escuchan los tiros Pero Hostia, aquí había una tienda, ¿no? ¿Es ahí? ¿Ahí hay una tienda? A mí no Pues no me han dado Y esto está lleno de cofres Abiertos No, lo he abierto yo Ah Este vendedor tiene equipamiento Por si necesitáis ¿Alguien necesita esto? Vale ¿En cuán? ¿Al de la bandera? ¿Al de la bandera? Vamos Atención Hay un equipo enemigo Que os está buscando Mierda A mí Sí Y voy el último Pero están lejos Mételos por este ya Si no vamos cubriendo No sabes que están lejos ¿Por qué te ponen amenaza uno? Si tú era antes el K Tenía amenaza tres He cogido eso yo, ¿eh? Para ver Que nos marque la gente ¿De dónde? Estamos en la zona asegurada De la montaña Aquí hay un francazo, ¿eh? ¿Eh? Aquí hay un fusil de precisión Hostia, madre Como si Que habrá sido una Claymore Que había puesto yo por ahí Que me ha dicho como que Que le he hecho pupa a alguien Puede ser No, porque he cogido yo lo otro Esperad ahí Ahora los dos minutos Se puede coger UAV y helicóptero UAV y helicóptero Uf Lo tengo encima Lo tengo encima Voy a pillar UAV Sí, en la montaña Aquí Yo estoy en los misiles Cubriendo la puerta Que si no se me ve tanto Bueno, ahora mismo estamos en medio Ahora cuando se acabe el tiempo Cuando tenga que correr la peña Para aquí Tiro UAV UAV Mira, en un minuto Se puede coger la bandera Sí, no No tiene mucho de esto, ¿eh? Tampoco ¿Qué el cazador, tío? Yo creo que están ahí, ¿eh? También, pero bueno Sí, pero bueno A ver, sí Por pillarlo se puede pillar No hay ningún problema ¿Queréis que tire el UAV? Ah, vale, vale Hay uno que está cayendo aquí Lo he marcado Está aquí, ¿eh? El tío Va, lo veo, lo veo ¿A que le pego el tiraco? Lo tiro limpio Si no se lo llevaría Sí, pues lo tiro, ¿eh? Sí, sí, están ahí donde he marcado yo Sí, los he visto Está por aquí Coger la bandera ahora Si me... Ah, no, ahora, para, ahora No hay seguro Si tenemos nosotros el de esto aún, tío Sí, sí Era el contrato Era el contrato de ellos Lo tiro, ¿eh? Ahora sí Ahora cógelo Y encima está aquí Hemos triunfado ¿Qué dices, loco? Mira, mira Hostia, qué bestia, ¿no? Pues, hostia Yo no tengo placas, ¿eh? Pues mira Tranqui, tengo una, ¿eh? Tengo una Y estamos dentro, ¿eh? Eh Va a acabar la partida aquí dentro, ¿eh? Pues dame, dame una si quieres A mí me sobra una también Pero ya estamos bien ¿Me habéis oído? ¿Qué, qué? Que acaba la partida aquí Que acaba la partida aquí Mira, mira Ahí están, ¿eh? Ahí están, ¿los veis? En el edificio A ver Míralos, míralos Sí Cubrir Cubrir la puerta de atrás Por si acaso Ahí, ahí están, ¿eh? ¿Los veis en ese edificio? Y mira Ahí detrás también No, adelante lo veo, va Se va a caer un tiraco En el que el coche Ahí hay uno Ahí, ahí Es el que digo yo Como si quiere Quieto en la ventana Se la lleva fresca ¿Queréis que lo tiré ya? Avisarme, ¿eh? Si no Dios, que por mil Bueno, si no me espero A la siguiente Queda en 40 segundos He sido yo, ¿eh? Joder No sé Ciérrala 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 Si no La puerta, tú Quítala ahí, mi amor Ojo, coche Le he dado uno Le he dado a ese, ¿eh? Al que está ahí ¿Lo has dado? Al que está ahí le he dado, sí Veo un movimiento Todavía quedan 24 enemigos Mátalos a todos Veo un movimiento Esos aún están dentro, ¿eh? Alguien ha estado aquí antes Mira, esos se tienen que pirar de esa casa, ¿eh? Ojo No estáis todos atrás, ¿eh? Por eso Este es el mismo búnker De la acampada esa Que nos pegamos ese día Sí, sí Se nos va a cerrar aquí Estamos en medio En cuanto se acerquen Sí que ya les tiro Porque ya Está Ya luego Ya no va a servir de nada El UAV Se van a marcar todos Porque van a estar disparando O sea que Me dirijo a esa posición Vaya acampalaca Que nos estamos pegando Aquí dentro Sí, sí No, no Hemos acertado El puto sitio Lo suyo es que lo pudiéramos matar Y coger las gafas Tío O sea, máscaritas de esa O sea Claro No hay ni arriba Y que como Que puede ser que no se cierre Exactamente aquí Tampoco ¿Sabes? Puede ser que nos eche al final Está claro Mira, se está cerrando ya, ¿eh? Por la izquierda Vienen por la izquierda, ¿eh? Voy para allá Sí Vienen más por detrás Que por otro lado Yo estoy cubriendo Yo estoy cubriendo La principal Míralo Mira, hay uno aquí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Por detrás, ¿eh? Tienes a dos Sí, sí Bueno, acabamos dentro Dentro, ¿eh? Otra vez Sí, estamos Putamente dentro Ahora, tienen que entrar aquí Vamos Que los que vienen de delante Tienen que entrar aquí Tírale algo, tío Y por la derecha No viene por delante también, ¿eh? Ahí Se están matando entre ellos Ahora por la derecha Está justo al lado de la puerta, ¿eh? Por ahí ¿Lo has visto? No, no Ese 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 que hay ahí No, no lo he visto Mira que tengo para pirar el zoom Se tiene que pirar de ahí Ahora lo veo Ahora lo veo Lo veo Madre mía Uy Vale, vale Sí, pero es que aquí Esto es muy grande, ¿sabes? Hay dos por la derecha ¿Por delante? Por delante tenemos dos La derecha, ¿eh? Nos vienen por la derecha Y por la izquierda también Vamos Que por todos lados, claro Que nos van a acumular, ¿eh? Bueno, pues si se quedan arriba ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos? Mira, mira, mira Uno ha cruzado Está en camino Marcando nueva zona segura Última oportunidad Soldado Mata o muere Está en mi mierda No, no Hay uno por detrás, ¿eh? Hay uno por detrás, sí Tengo aquí uno delante De la izquierda Aquí Voy por aquí Muerto uno Mierda, mierda Mierda, mierda No, no, no Uno ¿Por dónde? ¿Por detrás? Venga, va Que somos cuatro, ¿eh? Cabrones Están arriba Está arriba, seguro Cristian Digo, Cristian Yona Tú que tienes la máscara Yo sería el que me quedaría Tú más guardado Como una guarra Buah, tío No, no, no Que me quedo encerrado Yo no puedo subir, ¿eh? Yo no puedo subir Bueno Hemos ganado Bien Esa Martina Grandes, coño Te digo, tío Ya te digo Hemos sido la rabia De Putos camperos La verdad que Hemos tenido Bastante potra Con el tema De acertar El puto Búnker, ¿eh? Sí, pero Claro Sí, pero Me refiero a que Cuando el círculo Está grande Eso es muy orientativo Luego No tiene por qué Cerrar allí ¿Sabes? Luego a veces Hace en un lado ¿Sabes? Solo Y ha ido Haciendo todo el rato En el medio Todo el rato En el medio Del círculo Pum, pum, pum Perfecto En verdad Tampoco has hecho Gran cosa ¿Sabes? No No me voy a matar Dos, una, una Pim, pam Es decir No me he sido De ninguna gulada, ¿eh? ¿No? Pues no me acuerdo No, yo diría que no No, no Ninguno No Hostia También sabéis ya Lo que han hecho ¿No? Con los hackers Lo que han hecho Con los hackers Que se los han cargado En cierta manera Han dicho Que todo lo que pille hackers Lo meten todos juntos En la misma partida Pues mira Y que se maten entre ellos No, porque los detectan Si tienen hackers puestos Lo que hagas No, no hay